Y arranca la gran final de Cantando por un Sueño, ¡vamos! La primera pareja finalista del certamen es... Tití Fernández y Micaela. ¡Señoras y señores! ¡Explosión en la tribuna! ¡Tití Fernández! ¡Micaela Salinas! ¡Son finalistas! ¡Estoy cantando por un sueño! Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Porque viví, siempre viví A mi manera Porque los sueños se cumplen Yo cumplí un sueño, ella también A todos ustedes, gracias a ustedes, a vos, hermano Lloré y si reí Fue a mi manera ¡Bravo, Tití! ¡Bravo! Por un lado, Karina Gelinek y Emiliano Rómbula Por otro lado, Brenda Cantini, Francisco Caracoña Son finalistas de Cantando por un Sueño Con el 68.2% ¡Branda Agustí Francisco Caracoña! Que se despierte la ilusión Que huele tu imaginación Bailando al ritmo de la vida Baila, baila Mi morena, pero mueve la cintura Baila, baila Sanguera, esta negra sí está dura Baila, baila Mi morena, pero mueve la cintura Mueve, mueve las caderas Báilalo con sabrosura Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Señoras y señores Son los campeones De Cantando por un Sueño Con el 56.4% de los votos En el último programa de Showmart de este año Ganan Cantando por un Sueño ¡Titi Fernández Miguel Salinas! ¡Vamos, Titi! ¡Vamos, Titi! ¡Vamos, Titi! ¡Vamos, Titi! ¡Adiós!